Esto es lo más nuevo del Grupo Los Gitanas Para ustedes hoy Para la banda de Oriental República Zundera TV Para la banda de Oriental El grupo completo Varia 97 Allá nos vemos Para Guerreros Javijero Bonilla Carucho El famoso Rana Siempre con la Varia Siempre, siempre, siempre Varia Y que vengan ¡Sao! ¡Y sal! ¡Sao! Y este sonido Es la noche Grupo Quintana El famoso Cañas Chichiquí La Huerta Bonilla y Chapulí Y sus mil amores Y nuevamente El famoso Pecho Allá en la cara Y su pequeña Fernanda Odiná 99 Desde el barrio Bravo de Andalco Siempre, mañana ¡Sao! ¡Sao! ¡Elegantes del Parral! Y siempre con la Varia Y el Moreno Y el Chaparro Y el Fernando El Tomate Tengo Cierro Y el Elegantes La Bala del Parral Labrado Favoritos de Sonaca Y el Fajarro 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 Sonidos en el 97 La bala Robin Hood Para echarlo peorlo de parte del lobo Su esposa Cintia La pequeña Samy que llovía Me pone a mis muerdas del mar Siempre con las mañas Para ser indobres del sabor Y los negros darse seca Y las perras del mar Para que con alguien que la luche Me pone ahí el género Siempre, siempre, siempre El impresionante Sonido Fania 97 Madre pechugas Y su amara por amor Su hermosa luz Tania Para Jessy Gemely Para Char y Emel Con sentimiento Chuy Rosas Disky Paya Tescojo Bienvenidas a Baile Tescojo Tania Mi chaval Orlando La mamá de maestros Zamora Aire Hermanos Bautista El Pompita Junior La pequeña Tania Siempre, siempre, siempre Impresionante Sonido Fania 97 Dulce Cicicierro El Elefante Producciones Pobladito Silva La Pagaditos Papas ¡Animo señores! La familia Delgado López Moreno Somos Violeta Y toda la doble Es... C Bienvenidos hoy Mi comadre El famoso López Somos Solecito Santa Bárbara Dicho Vicente Su amor y ser Cris Alesar Mi chamaco El momo Saperife El famoso Rale Inquisito Los malditos Vázquez Amos del sabor Siempre Fania 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 Impresionante Sonido Fania 97 Es la valla bienvenido sea Yomali Aguilar Bautista de Sonaca El Chepichin el Chepichin Para el Chepichin el Oaxaco Para Torres Martínez el Quipa Short el Pechuga Sonic el Argoña Pitugos y el famoso mozo Caballo Y los tetas de Xanaka Siempre Impresionante Sonido Fania 97 Mi pequeña Yami Siempre con la Fania Mala Copa Mi pequeña Yami Para Pochito Somora y Lini La doble GESME Un saludo para mi amor Dalia Y para la pola del Puebla Siempre Fania Inolvidable forever Marillolis Almanir y Daniel Luis Antoine Schiff El cantito Ponte Sacanita En Nueva York En Nueva York Alexito Los Tóchicos del Sabor Colido 06 Chabelote TV Gustavino Boerle Y su amor Marisa Arturo del Sabor El famoso Pepo AME 97 Siempre con la Fania Impresionante Alexito Villata Diana Mantines Taroso Para mi pequeña Yoseli Para Bebona y Ángeles Y Nati Ross La hermosa cachorra Las perras del mar Estas son los que representan San Miguel y Pascla Publicidades Néstor Ánimo señores Eseño Teinan Y las estrellas de Lechito El famoso Chicharri Extraidero Oficial Gaby Tebana Impresionante Sonido Fania 97 Para el famoso Chico A los Chayana del Cielo Extraditable del Sabor Siempre Fania Para Yonatan Altamirano Gerson Altamirano Y el famoso Gato Vigo Males Ibro El de las gorras bonitas República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para 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 el gato ya en la cana